En un país multicolor Nació una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar Por su alegría y su cantar Y a la pequeña bella que llamaron Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Fua el sol No hay problema que no solucione Venga, la raíz de la vida Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Vi una abeja y una flor Que haga acercarme en mi corazón Con sus ojitos de color Y esta verdad es nuestra vida mañana Es la bella, dulce de esta mañana Baja, abuela sin cesar Es un mundo sin pasar No hay problema que no soluciones Baja, la traviesa y dulce de esta mañana Baja, yo te quiero Baja, baja, baja Baja, baja, venga y hablanos de ti Baja, yo te quiero Baja, baja, baja Baja, venga y hablanos de ti Baja, 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 baja Baja, 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 baé Gracias por ver el video.